Mientras tú nos muestras qué es lo que le vas a hacer, ah, y vas a tomar color, mira que bueno, justo está como súper en tendencia, y si no que lo diga, véstala, que en estos días nos sorprendió con un delineado naranja. No, sí, mira, tenemos la foto naranja, rarísimo, para que la veas también en tu javi. Ella, ¿qué tipo de ojo tiene? También tiene un poco de ojo más chiquito, bien chiquito, tiene un ojo súper chico la de esta. Entonces, si se dan cuenta, hay un delineado que está en negro y por encima en naranja, porque si no, de verdad quedaría, no se notaría nada. ¿Y cuál es el efecto de ese color? ¿Abrirte el ojo? Como destacarlo, destacarlo y jugar un poco, porque salirse como del café, del negro, del azul, de los comunes, de los quebrados comunes. Y dar un toque de color y que no sean los labios, es como un poco eso. Buscar iluminar los ojos con colores más como... Y abrirlos también. Con colores más veraniegos. Y por ejemplo, lo que vamos a ver acá, que no sé cómo lo hicieron ahí la persona, pero yo tiendo a hacerlo siempre con sombra. O sea, yo soy fanática del delineado con sombra, pero que lo hemos visto a lo largo de algunos programas, más que de... Pero, este delineado con sombra, tienes que humeducer un poco el pincel. Que sea una sombra, ojalá mate, humeduce un agua, de verdad, está un vaso con agua común y corriente, no hay que tener un producto especial. Como acuarela. Y se limpia el pincel, se deja bien finito, cargamos la sombra y por encima estamos usando estos dos. Perfecto, una mezcla de sombra. Aquí se intensifique. Y ahí lo pasamos cuando es con sombra. Y es que es más rápido, es más prolijo, aparte al mismo tiempo. Pero durante el día se seca, es que como es acuarelable se seca, así que se impregna al pincel, se nota harto. Ah, acuarelable. Y tú recomiendas eso. Yo prefiero, yo encuentro que para la persona que, a menos que tenga mucha práctica, si se compra este mismo color en líquido, va a tener que hacerlo a la primera. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Hay que apoyar de alguna manera el dedo en cierta parte de la cara? Sí, es importante, por ejemplo, tener como el dedito chico, el meñique de apoyo, para que no estemos así, así. Y ahí lo voy marcando, ojalá, de afuera hacia adentro. Utilizo esta mezcla. Y ahí, de fondo, medimos para dónde, cuán grueso, no queremos que más quede. Javi, esta paleta, la vengan en todas partes. ¿Cómo la, cómo pido este tipo de tono? Yo las he armado yo sola, o sea, me las compro solita y pido... ¡Oh, linda! Sí, solita, me las compro solita. Yo no las pido como sombra o como delineador. Y también puede ser un rubor, un rubor mate, estas también funcionan como rubor. Mientras sea mate, es mucho más fácil marcar la sombra. Pero si es con brillo, como que cuesta que corra. O sea, es acuarelable. Sí, eso uno tiene que pedirlo así. No, en el fondo, es que sea, bien en polvo, que no sea en crema. Polvo y mate, eso ya es acuarelable. Ah, perfecto. Una pregunta, ¿esto se puede usar estos sombrillos para la boca? Eso, por ejemplo, son brillos para los labios. ¿Se puede trucar? Sí, se puede trucar. Sí, meter el rucho. Tal cual, en la medida que ocupemos el mismo pincelito, lo podemos hacer con crema. Lo otro que vi es que está, para el delineado con esa sombra, está utilizando el pincel de cejas. El de cejas, que es como nuestra herramienta estrella, que lo ocupamos para siempre, ¿verdad? Con ese puro pincel. Porque es más efectuoso, ¿no? Es más preciso y aparte que agarra mejor la textura de la sombra. El dedo se la va a comer. Y además, ¿sabes qué? Como es más suave el tequito, es más amable cuando uno se hace el delineado con el lápiz. ¿Quién no se ha maquillado con pinceles de témpera? ¿Quién no se ha maquillado? Yo tengo también algunas cosas de... Oiga, y mire, fíjese que ahora Javi Villa... Puede ser el mismo color, pero lo vamos a hacer con una terminación cremosa. Claro, que esos son brillos para la boca. Son brillos para la boca, exacto. Usted lo puede aplicar en el ojo ahí, dos por uno. Pero qué bonito que te puede hacer. Ojo y el mismo color en la boca, qué lindo. O puede ser un poco de impulsión así. Qué lindo, pero yo creo que quizás eso es más para una foto. Para el día a día, ojalá dejarlo en este color los ojos y para abajo algo más contrastante, más fuerte o simplemente nude. Pero puede ser un café oscuro, un rojo súper profundo. Tenemos preguntas, mi querida Javi, presta atención porque dice así. A las que tenemos la piel clara, ¿nos quedan bien los naranjos o el mismo tono que están usando en la modelo? Pregunta nuestra amiga Dalo, ¿da lo mismo? Sí, 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 sí. Da lo mismo, no importa. Da lo mismo, no importa. No importa, qué cómica. La ventaja de la mujer de piel clara es que le quedan bien todos los colores. En rigor que no sea blanco, que no ocupe un delineador blanco, porque si es muy clarita, ahí va en el fondo, se va a perder y va a tener un ojo como desorbitado, por decirlo. Ok, y a la mujer de color mate de la piel le va bien entre el botellas. Este color le queda perfecto porque se le nota más conforescente los naranjas, los rolas, los dorados. Y la piel como la... Sí, de hecho ocupar tanto negro en la piel así te oscurece el ojo. Y el blanco en contraste, ¿para qué sirve el blanco? ¿Quién lo tiene que ocupar? ¿Qué potencia? El blanco en el fondo como que te abre malo. Por un ojo bien chiquitito, quizás también el delineado como vimos la semana pasada, el delineado por dentro con blanco, quizás el borde en vez de negro o blanco, pero encima un color, porque entero blanco queda como muy de Halloween, siento. No, de Halloween, obvio. Claro. Yo quiero saber la técnica para hacer la línea. Lo que te preguntaba, apoyando un punto de apoyo en tu dedo para que haga efecto como compás o no sé cómo se puede. Claro, es que para que quede un punto de apoyo firme y el dedo no tirite, porque de verdad como es un producto que se pega, si lo hacemos mal, tenemos que sacarlo todo y empezar de nuevo. Y que hay con el ojo, naranjo. Entonces ojalá de que sea a la primera, pero lento, no tiene para qué ser de un tránsito. Tengo una pregunta, ¿se complementa con algún tipo de rímel, efectivo, como máscara de pestañas que ahora están bien tan de moda? También, también digo. Que son las de colores. Que hay de colores también. Por ejemplo, este que estamos hablando ahora, que es como un naranjo un poquito más eléctrico, si lo queremos bien jugado, que sea con un, por ejemplo, una máscara de pestañas murada, que haría bien, mira, ¿eh? Pero bien jugada, si no sé si como para trabajar todos los días. Para ir al reunión depoderado. Pero las nobelas que ahora, claro, por hartos, bueno. Entonces, si se le quieren jugar como para un look bien simple de ropa, por ejemplo, aquí igual lo vamos a repasar en el nacimiento de la pestaña con negro, cosa de que no quede como solo el puro color y se destaquen las dos cosas, el delineado y las pestañas. Y bueno, está de moda ahora, lo que estábamos hablando como nueva tendencia, primavera, verano 2016, 2017, usar colores en los ojos. O sea, como que se revierte un poco. Donde era el color en la boca, ahora sube. Y además hay diseños, ¿qué tipo de diseños son los que se están mostrando últimamente? Claro, hemos visto... A propósito, la delineadora central. Ella se hace como un doble gato. O sea, la maquilladora. La maquilladora hace como un doble gato, arriba y abajo. ¿Cómo es? Y le hace como una puntita, una estrellita. Es como viol. Sí. O sea, la hace doble gato, en el sentido de que ya marca el gato... Y además con delineador líquido, porque... Claro, ese es súper pico. Porque yo creo que más que líquido, es en pomo. Es en crema de larga duración. No, 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 no. No me lo quiero jugar a postal, pero yo diría que es eso. Los maquillajes en la teleserie tienen que durar mucho, porque hay muchas horas grabando y transpirando. Entonces, la idea es de retocar lo menos posible. Sí, yo creo que un líquido es un pomo de larga duración, porque en el fondo, en el sentido de la sombra quizás es más social, lo que estamos haciendo ahora. Y Denise, a mí me da la impresión de que tiene el ojo también así como bien... Lo tiene bien achinadito, como bien achinadito y hacia abajo. Lo tiene pequeño, sí. Y se lo suben con el... Y se lo suben mucho. Termina como el ojo de arriba terminando la cesta. Lo vamos a hacer bien notorio acá. A ver. Como que se lo termina como hasta acá. Claro, en la cámara. Se la dejan... Te voy a molestar un poquito para que nos muestres. Ahí. Ah, eso. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, de nuevo, de nuevo. Ahí, en tu cámara. Ahí, de nuevo, otra vez. Ahí, mira qué bonito. No se lo dejan. A mí me refiero con el doble gato. Es que le hacen como... Ni aún, no. ...por la línea externa de la pestaña y aparte se lo hacen por abajo. Es como que le hicieran esto. Ahí. A ver. Es como que le queda uno arriba y otro abajo. Se lo hacen como un doble gato.